Y estamos de vuelta nuevamente con el primer Kame House horneo de Smash Aquí en el patio de la casa de Kami Estamos reunidos todos los Smashers habidos y por haber De la comunidad de Barranquilla, de la ciudad de Barranquilla me refiero Estamos también con el apoyo de Power Shield Road to Astra es nuestro hashtag Together with Astra Together, together with, together, stay together for the kids Todos los hashtags habidos y por haber Contamos con la presencia de nuestro gran amigo Oscar Snez Que de la comunidad de Smash 4 Perdón, de la comunidad de Smash 4 Ha venido a colaborarnos y ayudarnos y apoyarnos con nuestro torneo Él nunca ha dejado de ser de la casa A pesar de que ahora está con los cuervos con Kirk Pero aquí estamos nuevamente Estamos en el calentamiento de KDS que va a jugar contra Pipe Lo vamos a tener en contados instantes Nuevamente estoy con mi amigo B23 Que se ha quedado aquí sentado conmigo No se quiere levantar, le ha gustado el comentarista Así que aquí lo dejo con B23 Me quedaré un poco aquí, en este momento vemos a KDS en muy buena forma Si no estoy mal, quedó en primera posición en el último torneo Claro Y bueno, vemos un Fox bastante sólido Aunque no creo que nos saque, nos muestre un poco de su Falco Quiere defenderse hoy con Fox No lo sé, lo he visto bastante pragmático con los Shines Y aunque suene un poco... Es bastante sólido con Fox La verdad, acá en Barranquilla hay muy buenos jugadores de Fox Contamos con B23, contamos con KDS, contamos con el Fox de Novar Y también tenemos al Fox de Unse Que se sale fuera de contexto Es algo nivel hardcore Legendario, nivel planetario El nivel torneo intergaláctico de Goku Tiene otra liga, la verdad Sí, claro Cabe resaltar nuevamente que KDS es el número uno de Colombia en el match De Mili Contamos con el número uno y número dos en el ranking Bueno, número uno, número dos, número tres Número cuatro, número cinco, número seis Tenemos al top ocho señores en Colombia de Smash De Mili Por suerte están todos reunidos aquí en el patio de mi casa Vamos a ver qué nos depara este torneo Aquí Noar que fue el número dos en el Ulta El número tres que fue Kench Que todavía no sé pronunciar su nick ¿Será el de SamuraiX? ¿De dónde crees que habrá sacado ese nick? Bueno, la verdad no sé si es de SamuraiX Pero vamos con la pelea Vamos a ver qué mundos banean Qué mundo me conviene Qué mundo no me conviene Y a ver qué tal ¿Qué tal Fox KDS, mi amigo A23? Aunque la Sheik ha dado bastantes sorpresas hoy Oh, Pipe Tilt, sí, claro Vamos a ver Comenzamos señores Vamos a banear el mundo Dice Pipe A mí no me conviene porque está lloviendo O está nublado Bueno, ya él dio sus excusas Para ver cómo va a estar la pelea Cierto, lo que viene al fondo de esas camisas Vamos a probarla con ese excepcional Up Smash O ese Upper que la puede destrozar en 70% Claro, no hay plataformas No va a poder evitar los Seal Chain Vamos a ver Vamos a ver Y ahí está el primer Y ahí está el primer Stop Para no se equivocarse Ooooooooh Veamos si se acaba de evitar el Stop Excelente recuerdo Volvemos de nuevo al Neutral Se está defendiendo Le está manteniendo un poco a distancia Sheik Sabe que Fox es muy peligroso si se pega Ehhh Oh, bueno La especialidad de la casa Los Pipe Tilt Pipe Tilt se ha ganado Eso es la cartúa Por arriba, por abajo Por todos lados Están entrando los Up Tilt Ooooo Esa patada Escapando, escapando Evacúa Vamos, salida de emergencia No mantiene raya Será capaz de competir Está bastante pasivo La Sheik Quiere evitar movimientos innecesarios Innecesarios y riesgosos Sabe que... Y ahí está el Up Up Tilt El Up Tilt El Up Tilt El Up Tilt Ok, el Up Tilt El Up Tilt Para quitarle el segundo Stop Pero está bastante tocado Llegando alrededor Será capaz de... Debe... Debe quitar esta vida rápido, Sheik Debería ser más agresivo Tratando de ganar el Edge La Sheik Le está dando demasiado espacio El Fox El KDS se está manteniendo La playa con un láser Sin un poco de presentaje Tratando este carro Nuevamente Lo mantiene... Lo mantiene arriba Quiere conectarlo Y efectivamente lo ha hecho Tiene que ser un poco más cuidadoso eh Esas chilenas me recuerdan a las de tu gran amigo De Luis López Luis López Esas chilenas están bastante... Por cierto, haciéndole promoción al jugador Luis López El animal del... Le mandamos muchos saludos a Luis López Ahí en Argentina Nos debería estar viendo Debería Por su bien y la cuña que le estamos dando Pero esas chalacas Están bastante entonadas esas chalacas Y quedamos... ¡Excelente! Muy buen Edge Un par de de KDS ¡Uy! ¡Nos habéis! La... La... La fórmula... La fórmula de la casa Me parece que está... Está silenciando encima la Sheik Debe ser un poco más agresiva Le está perdonando... KDS llevándose ahí Le está perdonando el... La vida demasiado Debería buscar más los Edge Tratando de evitar que llegue Sí Y teniendo en cuenta las herramientas que tiene Sheik Pues... Puede sacar del Stage Y... Y hacer obsoleta La mejor idea Claro Como diría nuestro amigo Nuestro gran amigo Boss en Bogotá Tirándole una embustera Podría sacarlo El Stage Es... Es una muy buena opción también para él Tirar el Neutral Vale, la embustera es el Neutral Eh... Le decimos así Por... Por... Por el... El Hip Hop que viene Pues... Porque es bastante mentirosa la embustera Aquí vamos Estamos jugando en... En... Jugando en Dreamland Como le dice Como le diría nuestra amiga Noire Greenland Greenland Por aquello que todo es verde No sé Allí lo vemos Allí lo vemos Impresionando Muy... Muy... Chill channel Sí Un parte de... Mi Petit Más conocido por... Ohhhh... On your face El stop Y lo vemos un fútbol Que ha tomado nuestro consejo Nos está luchando Y ha sido más agresivo Usted debe... Debería hacerlo Tiene alejado Aléjate de Miguel dice Y ahí está la formula de la caja Un shield Y para las nubes Actividad Está poniendo resistencia a nuestro amigo Piqué. Está poniendo bastante resistencia. Cuando se le cuenta el tiempo, que ha estado alejado, pues ha tomado más posición con el cruzador que con Smash. Sí, está en la parte más administrativa y de la logística de los torneos. Pero aún así no ha perdido el toque. Lo veo muy sólido con los Sheik. Muy bien poniéndolo ahí. Y ese Up Smash es bastante peligroso para Sheik, aunque en este stage no debe preocuparse demasiado. Ya que debería vivir al menos a unos 120. Como es que hay. Buen día de hoy. 125 efectivamente. 120 efectivamente, tenía la razón. Cantigando, cantigando el error de KDS. Te da un poco lo convierte, jugando un poco con las plataformas de arriba. Sabe que debe mantener esa distancia, ese Up Smash. Pero el Neurodryl. Un Wodiye en ese golpe, hermanos. Un Wodiye. Obviamente el recovery de Sheik apesta. Y no ha podido entrar al stage. El Prime de invisibilidad del Shine le ha salvado la vida a KDS. Veamos como reacciona. Será capaz de quitarle un poco más de porcentaje. 134. Esto debería ser todo para Fox. Pero no es así. Ha podido entrar y marca un poco más de porcentaje. Cada vez está más cerca de la victoria. Esto debe... Pero no se rinde. No se rinde, eh. Bastante... El Espiritu está incomparable por parte de las Sheik. Quiere demostrar que todavía hay madera para ese Sheik. Nuestro compañero de Power Shield. Pero... Sí, ha cometido ese error muchas veces KDS. Sí, está bastante ñamudo haciendo esa técnica. Pero... Bueno... Dice ese ñamudo cuando uno falla una jugada, pero... De manera catastrófica. ¿Es capaz de completarla o...? O sale de una manera horrorosa y por eso le llamaban... Ese Up Smash. Ese Up Smash. Ese Up Smash. Con el patrocinio de Luis López. Ese Up Smash. 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 Ese combo... Ese combo está marcando mucho daño. Debe ser 2. Debe ser 2. Bastante constante. Y no... las agujas y darán la función. Se llamaba Kuhaei. No, no... Mentos. 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 No. Un poco inglés aquí, por la tecnología. Pero no importa. Las agujitas. ¡Ja, ja, ja! Veamos si está capaz de arreglarle el Stop. La Sheik está peleando. Debe presionarlo. Debería.. Debería buscar más el gorde, ¿eh? pero ese Opestmatch está marcando mucho daño Buen día ahí, nuevamente De impactarle uno, será todo para la Sheik Va a ser un poco más cargosa si quiere sacar este partido Pues, aportando en el aire, ha sido un poco más engañosa la recovery de Fox Veamos, veamos, su línea Y allí buscando nuevamente el combo Esta vez si le ha salido bien el Shine en el corte Y ha tomado el Stock Me dijeron que tú tenías una pelea con Mango B23 Me dijeron que Mango iba a estar presente acá en el torneo Un invitado especial Y me han comentado que vas a tener un money match con Mango No sé qué tan cierto es ese Lo he esperado durante mucho tiempo, la verdad A los enemigos de la comunidad Y esto ha sido todo por parte de KDS KDS demostrando que todavía hay un Fox de su parte Le ha robado muy rápidamente ese torneo Aunque ha dado mucha posición nuestro amigo Pipe Por parte de su Sheik Y vamos a interrumpir nuevamente la transmisión Volvemos con ustedes en unos instantes Tres Y nos vemos con el baro Ay, muchas gracias ¡Gracias!